¡Adiós, papá! Pero cada mañana se despertaban y aparecía algo muy extraño. Los zapatos de las princesas se veían gastados como si hubieran bailado toda la noche. El rey tenía que comprarle zapatos nuevos a sus hijas todos los días. Pero día tras día los zapatos seguían desgastándose. Ni el rey ni sus hombres en el castillo podían resolver el misterio de los zapatos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pueden un par de zapatos desgastarse así en solo una noche? Su Alteza, no podemos entender. Finalmente el rey dijo. Quien resuelva el misterio de los zapatos de mis hijas se casará con cualquier hija mía que elija. Se convertirá en mi yerno y llegará a ser el rey cuando yo fallezca. Pero solo tendrá tres días y tres noches para resolverlo. De lo contrario, pasará su vida en la cárcel. Muchos jóvenes en el reino e incluso príncipes de otros reinos llegaron al castillo para emprender la tarea. Durante días cuidaron la puerta del dormitorio de las doce princesas, pero aún así ninguno de ellos pudo resolver el misterio. Y los zapatos continuaban desgastándose por la noche. Finalmente, un hombre de buen corazón también quiso intentar. Y así se dirigió al castillo. En su camino, se encontró con una anciana jorobada que se veía muy pobre. Mi querido hijo, tengo mucha hambre. Tendrías la bondad de darme un pedazo de pan. El joven le dio toda la comida que tenía en su bolsa a la anciana. Ella estaba muy feliz porque los otros hombres que habían pasado no le dieron nada. La anciana sabía que este era distinto a los demás. A cambio, ella le dio una capa mágica. Toma esta capa mágica. Cuando la uses, serás invisible. Cuando de las doce de la noche, ponte la capa y serás invisible y podrás entrar en la habitación de las princesas. Así podrás resolver el misterio de los zapatos. Pero ten cuidado. No bebas lo que las princesas te den. Oh, esas princesas traviesas. El joven tomó la capa mágica y fue al castillo. Y cuando llegó, dijo que estaba allí para resolver el misterio de los zapatos. El primer día, mientras hacía guardia delante de la habitación de las princesas, la princesa más vieja salió con un vaso de limonada. Debes estar sediento. Hemos preparado algo de limonada para ti. Por favor, toma. El joven olvidó la advertencia de la anciana y la bebió. Poco después, estaba muy soñoliento. Se durmió roncando toda la noche en la habitación que le habían preparado. Cuando llegó la mañana, el joven se puso de pie en pánico. Debía haber usado la capa mágica para entrar en la habitación de las princesas. En la segunda noche, el joven una vez más mantenía la guardia frente a la habitación de las princesas. Esta vez, otra princesa salió con un vaso de jugo en su mano. El joven tenía tanta sed al hacer la guardia y esperar el anochecer. Sin pensarlo, bebió todo el jugo que le habían dado. Y, por supuesto, se quedó dormido una vez más. A la mañana siguiente, cuando se despertó, finalmente recordó las palabras de la anciana. Pero ten cuidado de no beber lo que te den las princesas. Seguro hay una pastilla para dormir en las bebidas que me dan las princesas. En ese momento, el rey vino a su lado. Dos días han pasado y todavía no has resuelto el misterio de los zapatos. Si no puedes hacerlo hoy, terminarás en la cárcel y permanecerás allí el resto de tu vida. El rey terminó su conversación y se fue. El joven tenía que resolver este misterio hoy mismo. Esa noche, por última vez, el joven hizo la guardia frente a la puerta de las princesas. Esta vez, la princesa más joven salió con un zumo de naranja en la mano. Pero el joven, muy atento ahora, tomó el vaso agradeciendo a la princesa. Y cuando la princesa se fue, vertió el zumo de naranja en una olla a su lado. En esta ocasión, se mantuvo de pie. La noche avanzó y pronto fue medianoche. El joven se puso su capa y en ese momento se hizo invisible. Lentamente abrió la puerta y no podía creer lo que estaba viendo. Todas las princesas llevaban sus más bellos trajes de fiesta, pelo y maquillaje listos, y sus nuevos zapatos puestos. Vamos a ver si el joven de la puerta se ha dormido. Una de las princesas abrió la puerta y miró afuera. Y otra princesa puso su oreja en la pared. En ese momento, el joven sabía que tenía que hacer algunos ruidos derronquidos. Al asegurarse de que el joven estaba durmiendo, la princesa mayor apartó su cama y aplanteó tres veces. Un pasaje secreto se abrió en el lugar de la cama. El joven no podía creer lo que veía. Una por una, todas las princesas entraron. Y por supuesto, el joven las siguió. El pasaje secreto llegaba a una escalera que tenía cientos de peldaños hacia abajo. Al bajar las escaleras, de pronto, el joven accidentalmente pisó la falda de una de las princesas. ¡Oh! ¡Alguien pisó mi falda! ¡Qué absurdo! Probablemente fuiste tú. Al bajar las escaleras, entraron en un bosque. Pasaron junto a los altos árboles con hermosas ramas de plata. El joven tomó una rama y continuó siguiendo a las princesas. Después de una larga caminata, se detuvieron al borde de un río. En el río, había doce barcos en forma de cisnes y en ellos había doce príncipes que esperaban a las princesas. Se subieron a los barcos. Y el joven logró subirse al último. El barco está más pesado que de costumbre hoy. Como si otra persona estuviera en él. ¡Qué extraño! ¡Oh, Dios! ¡Deja de soñar! Cuando cruzaron el río, se encontraron con un gran castillo brillante. Y podían escuchar la música del interior. Cuando miró por la ventana, el joven vio a mucha gente bailando. Tan pronto como entraron en el castillo, las princesas comenzaron a bailar. Nunca se cansaban y seguían bailando. Por supuesto, sus zapatos comenzaban a desgastarse. El joven ya no podía soportar su hambre. Así que tomó una rebanada del pastel en la mesa y comenzó a comer. La princesa más joven vio esto. ¡Hey, mi pastel! Mi pastel está flotando como si alguien invisible lo comiera. Vamos, no sigas con esas tonterías. El joven tomó una copa de oro de la mesa sin que nadie se diera cuenta. Las princesas bailaron hasta la mañana. Luego subieron a los barcos, cruzaron el río. Caminaron por el bosque, subieron por la larga escalera. Y finalmente regresaron a su castillo. Pero sus zapatos estaban desgastados una vez más. El joven estaba muy feliz de que finalmente había resuelto el misterio de los zapatos desgastados. Un rato después, el rey llegó al lado del joven. Tu tiempo ha terminado por hoy. ¿Resolviste el misterio de los zapatos? Sí, su alteza, lo hice. Y así le contó todo. El rey no le creyó al inicio. Pero cuando el joven le mostró la rama de plata del bosque y la copa de oro del castillo brillante, el rey supo que estaba diciendo la verdad. Y así cumplió su promesa y le concedió el derecho de casarse con la princesa que eligiera. El joven dijo que quería casarse con la más joven. Las doce princesas bailarinas claramente no estaban felices de que su secreto fuera revelado. Pero el joven y la princesa más joven se casaron y vivieron felices para siempre. Érase una vez que vivía una pareja joven en una tierra muy, muy lejana. Ellos no tenían hijos, pero tenían el gran deseo de poder tener una niña. Después de un corto periodo de tiempo, la joven mujer estaba esperando a un bebé. Un día, cuando ella miraba por la ventana, vio un hermoso jardín de lechugas en la casa de al lado. A partir de ese momento, no podía pensar en ninguna otra cosa más que en poder comerse una de esas lechugas. Voy a morir si no puedo comer esas lechugas. La señorita perdió el apetito y también perdió una enorme cantidad de peso. Hasta que un día, finalmente su marido se preocupó tanto por ella que le prometió a su esposa que le traería un montón de lechugas. No te preocupes, mi amor. Voy a ir a conseguirte lechugas. Pero ¿sabes qué? Es muy peligroso. La casa de al lado pertenecía a una poderosa bruja y el jardín estaba rodeado por grandes paredes que nadie se atrevía a atravesar. El marido, con todas sus fuerzas, subió a la pared, entró en el jardín y recogió un puñado de lechugas. Su esposa comió las lechugas con gran placer y se sintió un poco mejor. Pero, por desgracia, un puñado no era suficiente para ella. Al día siguiente, su marido entró de nuevo en el jardín. Pero esta vez, la bruja estaba esperándolo. ¿Cómo se atreve a entrar en mi jardín y robar mi lechuga? Mi mujer está embarazada y ansía comer su lechuga. Podría haber pedido mi permiso, ¿sabe? Todos le tenemos mucho miedo. Yo no pensé que me lo permitiría. Perdóname. ¿Perdonarte? ¡Vas a ser castigado por esto! Si mi esposa no puede comer lechuga, se va a enfermar y no será capaz de dar a luz. Entonces, ¿qué tal si hacemos un trato? Te puedes llevar la cantidad de lechugas que gustes, pero bajo una condición. Tan pronto como nazca su bebé, me lo darán a mí. A causa del miedo, el marido inmediatamente aceptó el trato. Al cabo de unos meses, nació el bebé. Y un poco después, la bruja vino y se llevó al bebé. Ella le puso el nombre de Rapunzel, debido a que ese era el nombre del tipo de lechuga que la madre del bebé ansiaba. La bruja le dio un gran cuidado a la niña. Cuando Rapunzel cumplió 16 años, se convirtió en una joven muy hermosa. La bruja la puso en una torre alta en medio del bosque. Sin embargo, esta torre no tenía una escalera. Solo había una pequeña ventana en la parte superior. La bruja nunca le había cortado el cabello rubio a la hermosa chica. Cuando vino a visitarla, ella gritó para llamarla desde abajo. Rapunzel, Rapunzel, deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo. Soy tu madre, cariño. Rapunzel dejó que su largo cabello dorado trenzado cayera a través de la pequeña ventana. Y con la ayuda del cabello de Rapunzel, la bruja subió a la parte superior de la torre. Esto se prolongó durante muchos años. Un día, un príncipe entró en el bosque para cazar y escuchó una preciosa voz cantando desde lejos del bosque. La, 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 la. ¡Qué maravillosa voz! Y montó su caballo dirigiéndose hacia el hermoso sonido. Al llegar a la torre donde vivía Rapunzel, Miró a la izquierda y luego a la derecha Pero no vio escaleras o ninguna otra cosa con que poder subir la torre Hipnotizado por la belleza de la voz El príncipe llegó a la torre día tras día Pero no podía encontrar la manera de cómo subir Una noche, una vez más, mientras se acercaba a la torre Se dio cuenta de que la bruja estaba esperando abajo Rapunzel Rapunzel Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo Soy tu madre, cariño Rapunzel dejó que su largo cabello dorado trenzado cayera a través de la pequeña ventana Y con la ayuda del cabello de Rapunzel, la bruja subió a la parte superior de la torre Al día siguiente, justo después del atardecer, el príncipe fue a la torre, cambiando su voz Rapunzel 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 Deja que tu cabello dorado caiga hacia abajo Soy tu madre, cariño A primera instancia, el ver por primera vez en su vida a otra persona que no fuera su madre Le dio un poco de miedo a Rapunzel Tú no eres mi madre, ¿por qué has venido? No hay ninguna razón por la que debas tener miedo Te escuché cantar y me enamoré de tu voz Solo quería ver a quién le pertenecía esta voz A Rapunzel realmente le gustó lo que dijo el príncipe y no tuvo más miedo Durante un tiempo, todo fluyó sin problemas y la bruja no se dio cuenta de nada Finalmente, un día el príncipe le pidió a Rapunzel casarse con él ¿Quieres casarte conmigo? Rapunzel felizmente aceptó la propuesta de este apuesto príncipe Pero Rapunzel no tenía ninguna manera de bajar por esa torre De repente, tuvo una idea brillante El príncipe comenzó a llevarle un pedazo de tela cada vez que visitaba la torre Rapunzel empezó a atar estas piezas juntas para hacer una cuerda Sin embargo, un día Rapunzel cometió un gran error Y accidentalmente, se le salió un comentario de su boca Madre, el príncipe sube por mi cabello más rápido que tú lo haces En ese momento, la bruja se dio cuenta de que había algo sospechoso y comenzó a gritarle ¿Cómo pudiste traicionarme? Yo solo estaba tratando de protegerte del mal de este mundo Al no ser capaz de sostener su rabia La bruja repentinamente cortó la hermosa cabellera dorada de Rapunzel Y luego, la envió a un desierto muy, muy lejos Esa noche, la bruja se quedó en la torre y esperó a que el príncipe llegara Un corto tiempo más tarde, escuchó al príncipe desde abajo Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello dorado hacia abajo Soy yo, el príncipe La bruja dejó caer el cabello que le había cortado a Rapunzel Desapercibido de lo que él esperaba, el príncipe comenzó a subir Cuando él se subió, al ver a la bruja en vez de Rapunzel Se imaginó que algo muy malo había sucedido Cuando la bruja empezó a impulsarse contra él El príncipe se tambaleó hacia atrás y cayó de la torre Gracias a los arbustos abajo, pudo mantenerse con vida Pero debido a las espinas que le punzaron sus ojos, no pudo ver más El ciego príncipe siguió caminando por el bosque en busca de Rapunzel Con lágrimas en sus ojos Se alimentaba a sí mismo con las plantas y frutos silvestres que encontraba en el bosque Caminó tan lejos que por fin llegó al desierto donde vivía Rapunzel Y de repente sucedió algo inesperado Escuchó el canto de una voz dulce y reconoció a la dueña de esa voz de inmediato Esta es la voz de Rapunzel Empezó a caminar hacia la hermosa voz al mismo tiempo que estaba gritando ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! Rapunzel también reconoció la voz del príncipe ¡Mi príncipe! Empezó a correr hacia él Finalmente se habían encontrado el uno al otro Al verlo, Rapunzel abrazó a su príncipe y derramó lágrimas de alegría Las lágrimas de Rapunzel mojaron los ojos del príncipe y de repente ocurrió un milagro Y los ojos del príncipe se abrieron Empezó a ver otra vez Al ver esto, Rapunzel estaba tan feliz Juntos se fueron al reino del príncipe Donde la gente los recibió con alegría Y vivieron felices para siempre Érase una vez que había un hermoso castillo en una tierra muy, muy lejana En este magnífico castillo vivía la reina más bella La reina tenía un solo deseo para ser feliz y era el tener una hermosa bebé En un frío día de invierno, cuando la reina estaba cosiendo junto a la ventana De repente se pinchó con una aguja Inmediatamente se limpió la sangre con un trozo de algodón Y en ese momento pidió un deseo Deseo tener una niña cuya piel sea tan blanca como la nieve Que tenga los ojos brillantes como una joya resplandeciente Que tenga labios rojos color cereza y un corazón lleno de alegría y felicidad Y un día el deseo de la buena reina se hizo realidad Tuvo una hermosa bebé Llamaron a esta hermosa niña Blanca Nieves Los años pasaron rápidamente, pero su felicidad no duró mucho tiempo La buena reina se enfermó y poco después falleció Un tiempo más adelante, el rey envejeció y se había hecho muy débil Así que se volvió a casar con otra mujer La nueva reina era preciosa Ciertamente, pero tenía un corazón malo Ella era una mujer arrogante y celosa Todos los días la reina se veía en su espejo mágico y hacía la siguiente pregunta Espejito, espejito en la pared ¿Quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía Nadie es su alteza Usted es la más hermosa Y la reina se ponía muy feliz con esta respuesta Con la llegada de la reina malvada, todo en el castillo comenzó a cambiar A causa de sus malas obras, el reino enfrentó muchos, muchos problemas Así que para solucionar esos problemas, el rey tuvo que ir lejos del castillo La reina malvada estaba muy feliz Porque ahora que el rey se había ido, ella podría hacer lo que quisiera Los años pasaron rápido Blancanieves creció y se convirtió en una hermosa joven En un lugar no muy lejano Un príncipe vio de pronto el reflejo de Blancanieves en el río Mientras estaba bebiendo un poco de agua De inmediato miró a su alrededor Pero no pudo ver a nadie más Excepto por los pájaros volando sobre su cabeza Un día, la reina estaba nuevamente frente a su espejo mágico Espejito, espejito en la pared ¿Quién es la más bella de todas? Y el espejo mágico respondía Bueno, perdón, pero no es usted mi querida reina Blancanieves es la más bella La reina se puso furiosa cuando escuchó la respuesta del espejo mágico Inmediatamente llamó a su cazador preferido y de una orden terrible Se llevarán a Blancanieves al bosque y me traerán su corazón Los soldados llevaron a Blancanieves frente a la reina Bienvenida a Blancanieves Pensamos que podrías haberte aburrido en el castillo Ve a tomar un poco de aire fresco en el bosque No te preocupes, mi más confiable cazador te mantendrá segura El cazador llevó a Blancanieves muy dentro del bosque Él tenía que hacer lo que le había ordenado la reina Pero al ver el corazón puro de Blancanieves Lleno de bondad El cazador no le pudo hacer ningún daño Le advirtió que no volviera al castillo nunca jamás Y al atardecer la dejó en el bosque y él regresó al castillo Blancanieves tenía mucho miedo de estar en el bosque tenebroso sola Se sentó bajo un árbol y empezó a llorar Hasta que por fin se durmió Por la mañana Blancanieves despertó con el canto de los pájaros Y muchos pequeños amigos animales la rodearon Ya que estos animales sabían quién era ella y amaban a su princesa Guiaron en su camino a Blancanieves La llevaron a su casa Que era tan linda y tan pequeña como ellos Un poco indecisa Blancanieves abrió la puerta Todo dentro de la casa era muy pequeño y estaba muy sucio Blancanieves no podía averiguar a quién le pertenecía esta casa Pero no tenía ningún otro lugar donde ir Así que decidió empezar a limpiar Después de limpiar la casa y dejarla limpia y resplandeciente Blancanieves cocinó utilizando los pequeños utensilios de cocina y almorzó En esta pequeña casa las camas también eran pequeñas como todo lo demás Pero Blancanieves estaba tan cansada que casi se quedó dormida justo donde estaba Ella pensó que estaba fuera de peligro en este lugar Y cayó dormida en un par de camas que acomodó juntas Por la noche los siete enanos que eran los encantadores dueños de esta hermosa casa Habían regresado de trabajar en la mina Y cuando entraron estaban realmente sorprendidos La casa estaba limpia Además olía a deliciosa comida Bobo quería un poco de sopa Pero debido a su torpeza se le cayó al suelo Astuto trataba de averiguar lo que sucedía Hay algo raro en todo esto ¿Quién hizo todo este trabajo? Si es que puedo dormir Seguramente encontraré todas las respuestas Dijo soñoliento voz de sando Los siete enanos en silencio subieron al segundo piso Cuando entraron al dormitorio no podían creer lo que veían La chica más hermosa que jamás habían visto en su vida Estaba acostada en sus pequeñas camas Al escuchar ruidos Blancanieves se levantó asustada de su sueño Y vio los catorce ojos de los siete enanos que la miraban Finalmente con cautela Dijo Mi nombre es Blancanieves Lo siento mucho si los ofendí Yo no pretendía hacer ningún daño Bueno, estamos seguros de ello De lo contrario, ¿por qué habrías limpiado y cocinado para nosotros? Contestó Astuto Y los presentó Somos los siete enanos Este es Sonriente Enojón Bobo Agripado Miedoso Y yo Astuto Y... 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 ¡Ahí está! ¡Soñoliento! ¡Shh! Blancanieves estaba tan feliz que ahora tenía siete divertidos amigos Blancanieves les contó todo lo que había sucedido Los siete enanos estaban realmente tristes de escuchar lo que había sucedido Le pidieron que se quedara con ellos Acordando en quedarse con ellos Blancanieves siempre les ayudaba Todos juntos empezaron a compartir momentos agradables y felices Pero su felicidad no les iba a durar por mucho tiempo Un día, la reina le hizo la misma pregunta a su espejo mágico Espejito, espejito en la pared ¿Quién es la más bella de todas? La respuesta del espejo era la misma Bueno... Lo siento, pero tú no lo eres, mi querida reina Blancanieves es la más bella de todas La reina pensó que ya estaba muerta No sabía que el corazón que el cazador le había traído en realidad le pertenecía a un venado Y decidió terminar el trabajo por sí misma De una vez por todas Era otra alegre mañana en la casa de los siete enanos Blancanieves despedía a los enanos con un beso en la mejilla en su salida al trabajo Astuto repitió sus advertencias como siempre No olvides nuestra regla Si cualquier extraño llama a la puerta cuando no estemos en casa No abras Muy bien, Astuto Pero ustedes no regresen muy tarde, ¿ok? Mientras Blancanieves preparaba la cena Alguien golpeó la puerta Ella no esperaba que los enanos regresaran a casa a esa hora ¿Quién es? ¿Astuto? ¿Son ustedes? Desde afuera una anciana habló No te haré ningún daño, mi niña Abre, por favor Mirando a través de la mirilla Blancanieves vio a la pobre anciana afuera Y pensó que no podría causarle ningún daño a ella Así que abrió la puerta Oh, mi querida hermosa niña Soy una pobre anciana viajera Si me podrías dar un plato de sopa Estaré eternamente agradecida Blancanieves recibió a la anciana Y le ofreció un plato de sopa caliente Gracias, querida No tengo dinero Pero tengo la más deliciosa y más brillante manzana roja para ti Incluso el más pequeño bocado tendrá un sabor celestial Blancanieves curiosamente le dio un mordisco a la manzana Y tan pronto como lo hizo Se desmayó y cayó en el suelo La anciana no era ni más ni menos que la malvada reina disfrazada Y la manzana no era celestial Sino que veneno puro E incluso un bocado fue suficiente para someter a Blancanieves en un sueño Del cual nunca sería capaz de despertar Cuando los siete enanos regresaron a casa Encontraron a Blancanieves tendida en el suelo Astuto encontró la manzana con la marca de la mordedura La manzana que comió debió ser venenosa Seguro la reina está detrás de esto Blancanieves era tan hermosa Incluso dormida Los enanos la pusieron en una caja de cristal Hecha de las gemas más preciosas Y la pusieron en una colina En la cual todos sus amigos del bosque la podían ver Un día el príncipe llegó al bosque Donde Blancanieves dormía Los amigos de Blancanieves le mostraron el camino Y lo llevaron al lado de la caja de cristal Donde ella estaba durmiendo El príncipe no podía creer lo que veía La bella princesa que una vez vio como un reflejo en el río Y que seguía viendo en sus sueños Yacía justo enfrente de él Él levantó la tapa de la caja Y besó a Blancanieves En ese preciso instante Los sueños del príncipe y de Blancanieves Se hicieron realidad Su amor se sobrepuso a la maldición Y Blancanieves abrió sus ojos En ese mismo momento Al enterarse de todo lo que le había sucedido a su hija El rey rompió el espejo mágico Y envió a la reina tan lejos del castillo Como fuera posible Blancanieves finalmente volvió a su castillo Y se reunió con su padre Blancanieves y el príncipe Tuvieron una boda mágica El rey Blancanieves y el príncipe Y los siete enanos Todos vivieron felices para siempre El rey El rey El rey